Hombre Malboro, el ex narco enredado en el escándalo de Nicolás Petro ahora busca a la alcaldía de Maicao. 600 millones de pesos habría entregado el hombre Malboro al hijo del presidente Petro. Uno de los salpicados con el escándalo de dineros calientes que recibió Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, ya está en recolección de firmas para lanzarse a la alcaldía del municipio de Maicao en La Guajira. Y es que mientras la fiscalía trata de centramar la ruta de la plata presuntamente sucia del hijo del presidente, Samuel López Sierra, un ex narcotraficante conocido como el hombre Malboro, se prepara para su candidatura. El sujeto ha señalado entregar al menos 1.000 millones de pesos en conjunto con el empresario Alfonso Ilzaca, alias El Turco Ilzaca, a la campaña de Gustavo Petro, dinero que habría terminado en el bolsillo del hijo mayor del presidente. Gracias a Dios en el día de ayer fue aprobado el Comité de Inscripción del Movimiento Alternativo Independiente, MAI, para la recolección de firmas y apoyos para conseguir el aval del pueblo para Samuel López Sierra como alcalde del municipio de Maicao. «Esperamos tu apoyo y que tu puño y letra valíes este proceso que es por el bienestar colectivo», señaló Henry Peñalber, miembro del equipo recolector. Samuel López Sierra pagó una condena de 19 años en prisión en Estados Unidos por narcotráfico. Le llaman el hombre Malboro porque es un consumidor de la marca de cigarros en mención. Nació en La Guajira y tiene 61 años. Se le acusó de enviar marihuana y cocaína al norte del continente. La Guajira siempre estuvo interesado en el mundo de la política. En principio se creyó que iba a aspirar al cargo público con el aval del pacto histórico, pero ahora se irá en solitario. En ese escenario López Sierra inició como concejal del municipio de Maicao, en La Guajira, de donde es oriundo. Posteriormente en 1988 logró una curula en la Asamblea Departamental de La Guajira y en 1994 dio un salto a la Cámara de Representantes. Gracias a las actividades ilegales que realizaba, este sujeto acaparó una fortuna que le permitió conseguir 108 propiedades que fueron ocupadas por las autoridades y que fueron evaluadas en el año 2005 en unos 25 mil millones de pesos. Entre esas propiedades conseguidas a partir de actividades ilegales como el contrabando y el narcotráfico, López Sierra tenía vehículos, casas, apartamentos y hasta centros comerciales en ciudades como Cartagena, Medellín, Riohacha y Maicao. En su regreso a Colombia habría entregado al menos 600 millones de pesos a Nicolás Petro para financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro. Frente a eso López Sierra rompió su silencio. Estos periodistas son unos terroristas. El 95% de la votación que tiene el presidente no lo reconoce. Yo jamás he hablado con él. Yo estoy dentro de ese 95% de personas que votamos por convicción porque creemos en el proyecto político. Yo jamás he tenido ningún acercamiento con nuestro candidato, pero lo hacemos de corazón porque él es el cambio. Señaló López Sierra en un audio que hizo llegar a un familiar a RCN Radio. Mientras tanto Nicolás Petro, que ya enfrentó una investigación en la Procuraduría y Fiscalía, señaló en un comunicado que es inocente y que los dineros recibidos no provienen de la mafia. Abogados consultados señalaron que el político podría enfrentar cargos por enriquecimiento ilícito y cohecho. AX45 AXC 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 BORROWΟ BORROW AXC